¿Cómo te llamás? Santi ¿Santi? Algunos me dicen Santi, no Ah, bien ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y te gusta andar a caballo, veo? ¿Te gusta mucho? Sí ¿No te da miedo? No ¿Quién te enseñó a andar a caballo? Mi papá ¿Y hace cuánto que andás a caballo? ¿Hace mucho? Hace mucho tiempo ¿Y qué te gusta hacer en el caballo? Me gusta pasear en caballo ¿Cómo se porta? Bien ¿Cómo se llama él? Este es Doradilla ¿Vos la cuidas? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué le haces? Le cortamos el pelo, le damos agua Ajá Le vayamos, antes tiene calor ¿Tiene calor? Aún a veces, pero ahora no le bañamos más allá porque Quiere calor ahora porque, viste que hace mucho frío ahora ¿Y andás mucho caballo vos? Y sí, le calentamos el agua además por eso Calentamos el agua para bañarnos pues Ah, claro Porque está frío el agua de la manguera Pobrecita, ¿necesitas agua tibia? Sí ¿Y qué haces? ¿Trotás? ¿Cabalgás mucho? Sí, ando en el campo con mi abuelo Buscando yacaré ¿Vos le cuidás el pelaje? Sí, le cuido ¿Qué le da de comer? Le damos agua, pasto, le dejamos, le agaramos para que coma ¿Qué le gusta más? El pasto ¿Vos le da mucho todos los días? Sí, le agaramos todos los días para que canse ¿Y a la escuela lo llevás o no? A la escuela, no ¿No? Más, me voy en bici de María una vez en el moro ¿A caballo no? No, porque ahí no se permite en caballo ¿Te gustaría? Sí, pero no me dejan mi seño Bueno, contame, ¿cómo estás vestido vos? De gaucho ¿De gaucho? Sí ¿Te gusta andar a caballo y el folclore? Me animo a saltar, pero ya salté, ya una de ellas ¿Cómo fue? Bien, me fue despacito, pero saltó bien mi doradilla ¿Tu doradilla saltó bien? Sí Fabián, ¿cómo que le gusta tanto a Santino andar a caballo? Y de chiquito ya le alzamos a caballo, ya le tenemos a caballo, por eso le gusta ¿Ahora vez le tuvo miedo? Y de chiquito sí, cuando empezó recién ¿Y ahora se acostumbró por lo que veo? Y ahora sí, ya está bastante acostumbrado, tiene 5 años ¿Qué hace exactamente, además de pasear? Y se va al campo con su abuelo a pasear, anda en el campo, atrás de su abuelo ¿Te gusta todo lo que tiene que ver con el campo, veo? Sí, señor, así es ¿Y para ustedes es tradicional venir a esta fiesta? Sí, señor, o sea, lo importante es que nos muera la tradición ¿Y participás de alguna manera, estás de estrés o solo venís a lucir? Participamos también en la destreza, sí, señor ¿Qué tal está la destreza? Está linda, está ¿Qué se hace exactamente? Primero se arrancó con el salto de valla, se hizo una competencia O sea, hay clasificación, después se hacen los juegos de rienda Hasta que terminen los premios, de ahí se va al almuerzo ¿Estos jinetes son todos de herradura o de localidades vecinas también? Hay de herradura, hay de algunos jinetes a Tane, de algunas estancias acá cerca también ¿Las familias todos andan a caballo? Sí, bastante Gracias a todas y a las familias que se utilizan los hotos que se acumulan Yaっぱ de buffal, también diferentes Gracias.